Lo que vamos a hacer hoy ya va a ser empezar a trabajar con el movimiento. Nosotros dijimos que dentro del movimiento, o dentro de las distintas magnitudes con las que trabajamos, íbamos a trabajar sobre todo al principio con magnitudes vectoriales, ¿verdad? Sí. El movimiento es una magnitud vectorial, pero creo que comentamos el otro día que aquí íbamos a hacer una mini trampa. Porque aunque sea una magnitud vectorial, como estamos trabajando en una dimensión, vamos a poder prescindir un poco de la parte vectorial, por así decirlo, con un pequeño abuso de notación que vamos a comentar, ¿vale? Lo importante es que con lo que nosotros vamos a trabajar ahora en esta parte de la asignatura es lo que se llama la cinemática. Es decir, vamos a trabajar con la cinemática que es esa rama de la mecánica, que es el estudio del movimiento y de los conceptos relacionados que tiene, que se encarga de estudiar características del movimiento de partículas. Lo que pasa es que aquí no me interesa la partícula como un objeto, sino como si fuese un concepto ideal en el que, de momento, no me interesa la masa que tenga esa partícula, ¿de acuerdo? Como si fuese simplemente un punto sin masa que se está moviendo. Entonces, vamos a centrarnos en el estudio del movimiento de una partícula, sobre una recta. Y ahora, como es sobre una recta, la pregunta sería, ¿sobre qué recta? Dices, bueno, por ejemplo, esta recta, ¿verdad? Perfectamente, yo podría decir, bueno, pues sobre esta recta yo tengo mi partícula. Que se puede ir moviendo hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? Ahora uno dice, bueno, como solo estoy trabajando en esa recta, tú imagínate que el plano, la parte blanca, no existe para nosotros. Este punto azul solo ve la parte negra. Entonces, para este punto azul, lo mismo es que esta recta esté aquí puesta, que esté por aquí en horizontal, que esté en vertical, que esté del modo que le dé la gana, ¿verdad? El punto no es capaz de distinguir esa diferencia. Nosotros sí, porque estamos fuera de esa recta, ¿verdad? Sí. Como nos da igual, pues, oye, por costumbre, puestos a dibujarlo, voy a dibujarlo, por ejemplo, horizontalmente, ¿verdad? Es cierto que estrapolándolo en un futuro, cuando tengamos más dimensiones, si represento esta recta, vamos a llamar a esta recta, por ejemplo, el eje X. Vamos a darle un punto, porque claro, tú dices, si la partícula se va hacia aquí, ¿se va hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. ¿Y eso es positivo o negativo? Bueno, entiendo yo que es positivo. Claro, pero depende, porque depende de qué consideres positivo, porque si tú estás aquí, mirando, tú ves esto como positivo a la derecha, pero si tú estás por aquí, mirando, lo ves al revés, ¿verdad? Entonces dices, es que depende de dónde me sitúes. Ya, pues, vamos a elegir nosotros, entonces, un orden. Dices, mira, yo voy a elegir, por ejemplo, aquí, este punto O como nuestro origen. Porque todavía no lo estamos poniendo, pero vamos a trabajar, en realidad, con cosas que llamamos sistemas de referencia. Y en los sistemas de referencia necesitamos un punto que sirva como origen, que me establezca a partir del cual yo defino crecimiento o crecimiento positivo o negativo. Pero también necesitamos, justamente, un vector unitario. ¿Cuál es ese vector unitario? Ah, pues, en el eje X dijimos el otro día que ese vector unitario, ¿cómo solíamos representarlo? Dice, vale, coge este vector aquí, por ejemplo, naranjita, y ese vector unitario lo solíamos llamar, por notación histórica, Y, y aquí en esta asignatura le poníamos un gorrito, ¿verdad? Este Y, ¿quién va a ser? El vector unitario del eje OX. Que yo lo ponga en ese sentido significa que voy a establecer, normalmente, ponemos una flechita en este extremo, y con esta flechita que queremos indicar. Que esto de aquí representa el sentido positivo. ¿De acuerdo? Lo cual significa que, para nosotros, en esta representación, irme a la derecha significa moverme de forma positiva, tomar valores positivos. Mientras que irme a la izquierda, de este origen, representa valores negativos. ¿Hasta ahí bien? Vale. Ya, con este convenio, tenemos todas las herramientas necesarias para empezar a hablar del movimiento. Y para eso vamos a fijarnos que ocurre cuando yo posiciono puntos distintos sobre mi eje. Entonces, vamos a comenzar estudiando los conceptos de distancia y desplazamientos. Que son similares, están relacionados, pero no son exactamente iguales. Sobre nuestra recta, que ya podemos representar con nuestro eje horizontal, vamos a coger dos puntos. Vamos a llamar este punto. Como estamos en el eje X, le podemos llamar X minúscula, como es el punto en el que voy a comenzar, a lo mejor, X sub Y, o X1, o X2, o A, B, eso no me afecta. ¿Vale? Y vamos a poner aquí este punto X sub F. Es decir, vamos a coger aquí nuestro punto inicial y por otro lado aquí nuestro punto final. ¿Qué va a hacer nuestra partícula? Pues se va a ir desplazando desde este punto inicial X sub Y hacia la derecha hasta el punto final X sub F. Entonces, con ese concepto definimos lo que se llama el desplazamiento. Es decir, se define el desplazamiento que vamos a denotarlo mediante delta mayúscula sub X entre los puntos X sub Y y X sub F como pues delta de X va a ser simplemente al punto final X sub F le resto el punto inicial X sub Y. fíjate en una cosa este desplazamiento como estos son valores ¿verdad? Esto es un número ¿cierto? Pero un número que puede ser positivo o negativo ¿verdad? O incluso cero. ¿Qué ocurre? si el punto X sub F está a la derecha del punto X sub Y como este toma un valor mayor el resultado de esta resta sería positivo ¿verdad? Si este punto X sub F estuviese situado a la izquierda a un número más chico le estoy restando uno más grande ese desplazamiento sería negativo ¿cierto? Pero también puede darse de que tú sales de casa vas a la universidad y vuelves a tu casa ¿cuál ha sido el desplazamiento? cero porque he comenzado y he terminado en el mismo punto ¿cierto? O sea que este desplazamiento puede ser positivo negativo o cero Pero obviamente tú me estás diciendo bueno es que aunque el desplazamiento sea cero porque he comenzado y he terminado en el mismo sitio yo he recorrido una distancia ¿verdad? Eso no lo está viendo reflejado este desplazamiento pues vamos a introducir un nuevo concepto adicional que es el de distancia recorrida que es el que me permite a mí decir aunque el incremento de desplazamiento sea cero he recorrido una distancia entonces se define la distancia recorrida s como realmente la suma de los desplazamientos en valor absoluto cuando hay un cambio de signo ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que tú imagínate que yo comenzase en este ejemplo o bueno vamos a poner la siguiente por ejemplo si uno dice tengo vamos a ponerle valores ¿no? para que se vea o para poder hacer las cuentas vamos a poner aquí como punto xuy ¿qué número quiere? cualquiera cualquiera el 3 el 3 y un punto xuf que sea cual el 7 el 7 venga tú imagínate situación 1 caso 1 simplemente nos movemos de xuy a xuf ¿vale? entonces ¿cuál sería el incremento de ¿cuál sería el desplazamiento? sería la xuf menos la xuy ¿verdad? que sería 7 menos 3 que es 4 bueno pues un desplazamiento positivo ¿cuál sería la distancia recorrida? si voy de xuy a xuf ¿hay un cambio de signo? ¿no? ¿verdad? el 7 es mayor que el 3 y esa diferencia ¿cómo es? positiva ¿verdad? exacto entonces va a ser valor absoluto de xuf menos xuy que sería valor absoluto de 7 menos 3 igual a 4 es que coinciden ¿vale? vamos a hacer una cosa vamos a coger situación 2 que nos movemos de vamos a coger este ahora como xuy que sería el 3 y de nuevo el xuf el xuf también como el 3 pero de modo que paso por un punto intermedio vamos a ponerlo x intermedio ¿vale? es decir que lo que hace tu x tu partícula es voy primero hasta este punto y luego vuelvo hacia atrás ¿de acuerdo? es decir nos movemos de xuy a xuf pero pasando por el punto x intermedio ¿qué hace el desplazamiento? el desplazamiento dice a mi me da igual por donde pase a mi solo me interesa donde empieza y donde termina entonces el desplazamiento diría mi incremento mi desplazamiento es xf menos xuy y eso va a ser 3 menos 3 igual a 0 tú dices hostia esto es talla de puta madre si el mundo funcionase así de fácil ¿sabes? yo voy de mi casa me voy a trabajar vuelvo a casa y como he empezado a terminar en el mismo sitio no he gastado gasolina ¿por qué no me he desplazado? no a ver el desplazamiento ha sido 0 el incremento pero la distancia recorrida no ha sido 0 ¿quién sería distancia recorrida? dice vamos a contabilizar los puntos por los que paso oye es que pasa del xuy primero al xu intermedio ¿verdad? ah pues coge el valor absoluto del x intermedio menos el xuy como esto es un valor absoluto me da igual cual reste ¿no? y le sumamos como luego va del x intermedio al xuf le sumas el valor absoluto del xuf menos el x intermedio ¿qué nos queda esto? sería el valor absoluto de 7 menos 3 más el valor absoluto de 3 menos 7 por eso aquí tenemos que colocar un valor absoluto porque no vale decir no voy sumando los distintos incrementos ¿no? porque el incremento o el desplazamiento del xuy al x intermedio es 4 pero el desplazamiento del x intermedio al xf es menos 4 perdón 3 ¿qué resta? ¿cómo me da la gana? 4 y luego menos 4 ¿vale? pero el desplazamiento es en valor absoluto entonces aquí me quedaría valor absoluto de 4 más el valor absoluto de menos 4 que esto nos daría 8 entonces podemos tener situaciones en las que el incremento o el desplazamiento coincida con la distancia recorrida y poder tener situaciones en las que el incremento o el desplazamiento no coincida con la distancia recorrida porque no son exactamente la misma cosa ¿se entiende? sí con esto que ya tenemos que decimos bueno ya sabemos cómo podemos irnos de un punto a otro la pregunta que nos surge ahora es ¿cómo de rápido podemos hacerlo? y para eso vamos a introducir los conceptos de velocidad pero vamos a comenzar con la velocidad media que sería yo no pregunto antes ¿no tendríamos que poner unidades o de momento no? bueno esta es la parte matemática que a lo mejor a mí me falta un poco o sea si esto fuese física obviamente ¿no? es física entonces tendría que decir bueno pues esto lo estoy midiendo en metros ¿no? 3 metros 3 centímetros 3 kilómetros teníamos que poner unidades con el ejemplo lo único que quería poner era simplemente que hay una diferencia entre desplazamiento y distancia pero obviamente esto como un ejercicio de física para que fuese completo tenía que decir ¿no? es que esta posición son 3 metros este son 7 metros por ejemplo me la invento ¿no? estos son los 3 metros los 3 metros eh bueno porque es el mismo 7 y entonces diría ah pues el incremento de desplazamiento ha sido un incremento de 4 metros y aquí de 4 metros y aquí había un incremento un desplazamiento de 0 metros y aquí una distancia de recorrida de 8 metros exactamente ¿vale? cuando trabajemos con problemas siempre vamos a trabajar nosotros con unidades porque son magnitudes físicas con lo que estamos trabajando pero es cierto que en el ejemplo lo había pasado por alto bueno venga vamos entonces con la velocidad entonces ¿cuál es el problema aquí? por un lado a la hora de hablar de velocidad podemos introducir lo que sería la velocidad media pero en módulo la cual vendría dada por lo llamamos normalmente v minúscula porque es un módulo ¿verdad? y se define como la distancia recorrida s entre el incremento de la temperatura de la temperatura del tiempo ¿de acuerdo? que esto sería justamente la distancia recorrida s entre digamos que este incremento del tiempo lo llamo tiempo final menos tiempo inicial ¿cierto? como esto es un módulo esto va a ser siempre mayor vamos a poner mayor o igual que cero aunque el caso igual a cero es un caso tonto ¿no? pero nunca va a ser negativo y las unidades que va a tener que va a tener esta velocidad son las unidades de la distancia que serían metros y como divido entre tiempos la unidad de tiempo que sería el segundo ¿verdad? aquí depende digo depende de que uno puede poner metros entre segundos o hay veces que últimamente que yo recuerde gusta más poner m por s a la menos uno en lugar de trabajar con fracciones empezar a utilizar como propiedad de las potencias con las unidades también ¿de acuerdo? pero que si tú pones metros partido por segundo no hay ningún problema aunque es cierto que normalmente yo creo que ha ido últimamente más a utilizar este tipo de notación ¿vale? ¿cuál es el problema? que nosotros hemos dicho que la velocidad es una magnitud de qué tipo vectorial esto es un número esto es una cosa escalar claro como la velocidad es una magnitud vectorial realmente debería definirse como un vector ¿verdad? como v flechita que sea ¿quién? pues su módulo ¿verdad? ¿cuánto vale su módulo? v multiplicado por un vector unitario en la dirección correspondiente que sería ¿quién? el igorrito ¿cierto? el v siempre es positivo ¿qué hacemos? le asignamos un signo a este igorrito este igorrito es lo que nos permite tener signo positivo o negativo porque es un vector y yo puedo multiplicar los vectores por escalares ¿verdad? ¿qué es lo que ocurre? que en realidad uno dice a ver es que solo estás trabajando en una dimensión tú sabes que solo te estás moviendo en esta recta que tenemos aquí ¿verdad? ¿tengo que tener la penalización de tener que escribir todo el rato este igorrito? que es un poquito coñazo a lo mejor cuando tú sabes que o te vas a la derecha o te vas a la izquierda entonces no hay un vector demasiado complicado con el que trabajar ¿verdad? sino que en realidad yo podría establecer el signo que tiene mi velocidad entonces aquí es donde se hace ese pequeño abuso de notación de decir mira aunque la velocidad sea una magnitud vectorial cuando estemos trabajando en una dimensión vamos a obviar esa parte vectorial de forma explícita y vamos a trabajar con cosas escalares pero voy a asignarle un signo ¿de acuerdo? entonces vamos a realizar un abuso de notación para definir lo que llamaremos la velocidad media pero en el eje x por distinguirlo un poquito vamos a llamarlo vm de velocidad media y le ponemos una coma x para indicar la del eje x ¿de acuerdo? ¿qué estamos haciendo con esto únicamente? lo que queremos decir es que estamos trabajando con nuestro eje horizontal como si fuese el eje x de toda la vida y entonces ¿cómo se va a definir esta velocidad media? la velocidad media a secas ¿quién era? distancia recorrida entre el incremento de tiempo ¿verdad? como la distancia recorrida siempre es positiva esto siempre va a ser positivo ¿verdad? ¿qué vamos a hacer nosotros? meter aquí el incremento de la x es decir el desplazamiento porque el desplazamiento podría ser positivo negativo o cero ¿verdad? y eso dividimos entre nuestro incremento de tiempo es decir la velocidad media del eje x se va a definir como x sub f menos x sub y entre el tiempo final menos el tiempo inicial ¿qué hemos hecho nosotros en realidad con esta trampa? la trampa que estamos haciendo es que esto puede ser positivo o negativo ¿verdad? cuando sea positivo es la misma velocidad media que hemos introducido aquí en módulo pero cuando sea negativo lo que estamos queriendo decir es que aquí hemos multiplicado por el vector unitario menos y gorrito ¿entiendes? ¿qué consigo con esto? tener que ahorrarme la notación vectorial y entonces trabaja únicamente con velocidades que pueden ser positivas o negativas y el signo es el vector que nosotros estamos utilizando ¿se entiende? sí ¿qué representa esto que tenemos aquí geométricamente? y dice bueno como ahora tengo de nuevo esto es incremento de tiempo que se mide en metros por segundo a la menos uno serían sus unidades ¿verdad? si yo represento en unos ejes en el eje vertical y es horizontal y digo mira vamos a representar pues ¿cómo lo queremos poner? posición tiempo ¿qué prefieres? vamos a poner aquí el tiempo venga y aquí la posición ¿no? si lo que estamos diciendo tienes aquí un tiempo inicial tienes aquí un tiempo final tendrás una cierta posición inicial en ese tiempo ¿verdad? y tendrás otra posición final x u f en ese tiempo final ¿verdad? oye que puede ser mayor o menor pero con estos dos puntos ¿qué figura geométrica puedo representar yo? ahora el vector o simplemente diría recta o segmento ¿verdad? que une esos dos puntos ¿no? esta que tengo aquí sería la recta que pasa por el punto tiempo inicial posición inicial tiempo final posición final ¿verdad? y cuando trabajamos con rectas algo que caracteriza nuestras rectas es su pendiente ¿verdad? ¿cuál sería la pendiente de esta recta? su pendiente sería ¿quién? lo que se incrementa en un eje entre lo que se incrementa en el otro ¿verdad? exacto diríamos bueno ¿cuánto se incrementa en el eje y? y 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 lo que estamos viendo es que la pendiente es lo que hemos llamado a nosotros la velocidad media en el eje x ¿de acuerdo? ahora bien si estamos trabajando genométricamente con este concepto uno puede decir bueno ¿y qué pasa cuando este tiempo se acerca mucho al tiempo inicial? cuando no estoy diciendo no estoy representando justamente puntos muy alejados sino intento medir de forma muy rápida o intento acercar el tiempo que ha pasado lo más cercano a cero la pregunta es natural en el sentido de decir bueno ¿qué pasa cuando yo intento hacer este tiempo todos los chicos que yo quiera? surge entonces el concepto de velocidad instantánea entonces si tratamos de hacer incremento de T tan chico como queramos surge el concepto de velocidad instantánea que vamos a llamar simplemente V sub X ¿cómo lo vamos a definir? va a ser el límite cuando ese tiempo o ese incremento se hace tender a cero si somos muy preciso realmente tendría que poner cero más pero bueno a cero de lo que sería la velocidad media en el eje X es decir sería el límite cuando ese incremento de tiempo tiende a cero de incremento de X entre incremento de T ¿vale? realmente si lo que nosotros hacemos es si consideramos la posición X como una posición que depende del tiempo ¿cómo puedo expresar esto de aquí? geométricamente esto se convertiría en una recta que sería una recta ¿de qué tipo? si yo represento para distintos valores la posición y demás ¿verdad? en lugar de coger únicamente dos puntos entiendo la X como una función que depende del tiempo cuando este punto T sub f se va acercando cada vez más al punto T sub i ¿qué tipo de recta es la que representamos? la recta tangente en este punto ¿verdad? y si hablamos de recta tangente es que en realidad ¿qué es lo que estamos calculando con respecto a esta función X de T? su derivada ¿cierto? o sea que este límite se convierte justamente en la derivada de esta función es decir tendríamos que esto es la derivada de la función X respecto del tiempo que de nuevo como es una velocidad que es un cociente seguimos midiéndola en unidades de metro segundo a la menos uno ¿está ahí bien? sí ¿cuál es el siguiente paso? seguir viendo variaciones igual que la velocidad es una variación de las posiciones y poder hablar de velocidad instantánea cuando queremos ver cómo es esa variación de forma inmediata podríamos estudiar cuáles son las variaciones que tiene la velocidad ¿cierto? y eso me permite introducir el concepto de aceleración es decir de forma análoga bueno realmente la velocidad no es una variación de la de la posición sino es una variación de la posición respecto claro con respecto sí sí con respecto al tiempo entonces aquí uno dice bueno pues puedo ver también cómo varía la velocidad con respecto al tiempo que está transcurriendo y eso me permite definir lo que sería la aceleración es decir que de forma análoga podemos definir la aceleración media en el eje o x y la aceleración instantánea como realmente aquí hacemos el mismo abuso de notación que hemos hecho antes con la velocidad esta aceleración vamos a llamarla a su m de x que sería la aceleración media en el eje o x va a ser o se define como el incremento de la velocidad entre el incremento de tiempo ¿verdad? el incremento de velocidad instantánea ¿dónde? sería realmente la velocidad a mi mamá la instantánea final menos la velocidad instantánea inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial como estamos cogiendo una velocidad que tenía unidades de metro segundo a la menos uno y lo vuelvo a dividir entre el tiempo tendría unidades de metro segundo a la menos dos ¿vale? digo que hacemos esa busonotación por decir este incremento puede ser de nuevo positivo negativo o cero realmente no estamos trabajando con ese vector la simplificación que antes tratamos ahora digamos no las las asumido directamente exactamente que yo no escribo esto con este vector y gorrito no tiene que tener el vector y gorrito todo el rato trabajo con este incremento y permito que el signo sea el que me dice la dirección del vector unitario que yo estoy eligiendo ¿vale? pero que esto debería ser en realidad un vector aunque en este primer tema como es unidimensional el movimiento lo vamos a considerar como si fuese algo escalar que le permite tener un signo y por último esa aceleración instantánea vamos a llamarla a su x ¿quién sería? hacer tender este límite todo lo que yo quiera hacer es decir hacer el límite cuando este delta de t tiende a cero en la aceleración media claro que esto que nos quedaría simplemente ese límite cuando el incremento del tiempo tiende a cero en ese incremento de la velocidad v su x entre el incremento a su t y nos dice mira es que resulta que si consideramos v su x como una función del tiempo es decir igual a v su x de t vimos que podía expresarse la v su x como la derivada de la posición respecto del tiempo ¿verdad? entonces resulta que yo puedo considerar o bien la aceleración como la derivada de esa velocidad respecto del tiempo o incluso como la velocidad ya era la derivada de la posición puedo decir que esto es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces ¿cierto? lo que tengo o sea esto sería también medido en metro segundo a la menos 2 la de arriba sería nuestra aceleración media la de abajo sería nuestra aceleración instantánea ¿hasta ahí bien? bueno pues dentro de estos movimientos vamos a centrar el estudio de un movimiento en concreto que es lo que vamos a llamar el movimiento movimiento uniforme acelerado acelerado ¿vale? ¿en qué consiste el movimiento uniforme acelerado? uniforme o uniformemente depende entonces tomamos la aceleración a su x que es equivalentemente a y esto es una constante vamos a suponer que sea una constante distinta de 0 ¿vale? normalmente si la a es positiva se llamará un movimiento acelerado y si a es negativa será un movimiento será un movimiento desacelerado entonces supongamos además supongamos que tomamos t sub 0 o vamos a llamarlo tiempo inicial ¿verdad? que lo hemos llamado todo el rato vamos a llamar el tiempo inicial va a ser 0 y el tiempo final va a ser simplemente t siendo siendo además pues la posición inicial x va a ser una posición que vamos a llamar x sub 0 la velocidad inicial v va a ser una velocidad que vamos a llamar nosotros v sub 0 ¿vale? ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo es obtener ecuaciones que me permitan describir el movimiento ¿qué significa eso? significa que quiero una ecuación que me permita obtener cuánto vale la aceleración cuánto vale la velocidad y cuánto vale la posición en función del tiempo ¿vale? es decir como sabemos que la aceleración a de x es una función que depende de quién? del tiempo la velocidad v de x es una función que depende de quién? del tiempo y la posición x es algo que depende del tiempo queremos determinar las ecuaciones del movimiento ¿vale? tú dices mira no pasa nada vamos a ir pasito a pasito ¿verdad? lo primero que sabemos que es lo primero que sabemos es que ¿cuánto vale la aceleración a sub x en función del tiempo? hemos dicho que esta aceleración ¿cómo es? constante ¿verdad? entonces la aceleración vale simplemente a para cualquier t ¿y de dónde cogemos el tiempo? de los enteros positivos ¿no? bueno y el cero lo cogemos normalmente de cero más infinito más infinito que uno puede pensar bueno ¿por qué no de valores negativos? hay otra rama que se encarga de estudiar que ocurre con los valores negativos y que eso es únicamente plantearse es como viajar atrás en el tiempo ¿verdad? plantearse sabiendo lo que ocurre ahora puedo obtener información de lo que ocurrió antes vale sí no es lo que nos interesa a nosotros ¿no? ahora vamos a ver cómo podemos sacar la velocidad ¿qué ocurre? en lugar de memorizar fórmula esto no es física o sea esto es la asignatura de física pero no en la carrera de física ¿verdad? en la carrera del grado en matemáticas nosotros vamos a ser futuros matemáticos coño vamos a utilizar las herramientas matemáticas que conocemos ¿qué nos han dicho que es la relación entre aceleración y velocidad? es decir por otro lado sabemos que la aceleración en función del tiempo es la derivada de esa velocidad de la velocidad que depende del tiempo respecto de t ¿verdad? pues vamos a hacer una cosa vamos a meter aquí un teorema que se llama el primer teorema fundamental del cálculo integral que me dice ah pues yo entonces puedo calcular la integral entre el tiempo inicial que el tiempo inicial ¿quién era? 0 y el tiempo final que el tiempo final ¿quién era? t de la aceleración a su x de t respecto de t ¿verdad? y esto sería igual a la integral entre 0 y t de la derivada de la velocidad respecto de t diferencial de t e integramos respecto de t ¿verdad? ¿qué hace un físico? un físico dice tacho diferencial con diferencial y me queda la integral de la derivada y esto ¿qué sería? la función v sub x ¿verdad? evaluada entre t igual a 0 y t igual a t ¿verdad? ¿hasta ahí bien? a un matemático esto no le gusta ¿por qué? porque aquí estamos mezclando variables distintas con la misma letra ¿verdad? si soy muy preciso lo que tenía que hacer es cambiar esta t que aparece aquí por otra t distinta aquí podemos hacer la trampa de decir mira pon esta t de aquí en otro color que es la trampa que vamos a hacer nosotros ¿no? es decir esto es un diferencial de t esto es un diferencial de t esto es un diferencial esta es una t azul y esto es una t azul ¿de acuerdo? esa es la trampa que hacemos realmente tendríamos que cambiar entonces también esta t esta t y esta t y entonces todo esto sería la t azul t azul la t azul hombre que hubiese sido más sencillo cambiar esta t de aquí ¿verdad? pero bueno simplemente que sepamos que en física estos abusos suelen pasar bastante menudo porque los físicos no son matemáticos y dicen mira da igual si yo sé que no es la misma t pero si solo voy a sustituir ¿verdad? porque tú vas a calcular esto aquí te va a quedar la velocidad de x en el punto t y cuál es la velocidad de x en el instante cero la velocidad inicial sería ¿cuál? v cero que realmente esto es lo que hemos dicho la x en función del tiempo como x de cero y esto sería la v sub x en el instante cero ¿cierto? o sea que nos quedaría v sub x de t menos v sub cero pero que nos queda hasta otra parte de la integral ¿verdad? lo que sería la parte izquierda para esta integral que tenemos aquí es que esta integral es inmediata ¿verdad? porque nos queda ¿quién? la integral entre cero y t de a su x de t es una constante la constante a diferencial de t y la integral de una constante ¿qué nos quedaría? la propia constante por la amplitud de intervalos ¿cierto? por lo tanto si yo despejo la v sub x de t me queda que la v sub x en función del tiempo ¿quién sería? este término pasa sumando v sub cero más la aceleración por el tiempo ¿verdad? pues ya tengo la ecuación de la velocidad es decir fíjate que acabamos de conseguir por un lado tendría aquí la ecuación de la aceleración tengo la ecuación de la velocidad que es lo último que me falta determinar la ecuación del punto x ¿verdad? la ecuación de la posición ¿cierto? para eso vamos a utilizar el mismo argumento que hemos hecho aquí pero ahora usamos que la velocidad v sub x de t es la derivada de la posición x de t respecto del tiempo claro que de nuevo entonces si utilizo mi mismo teorema fundamental del cálculo integral yo digo intero entre 0 y t mi velocidad de x de t respecto de t y eso lo igualo con la integral entre 0 y t de esta derivada de x de t diferencial de t respecto de t ¿verdad? esto es lo mismo mismo abuso de notación de que esta t de aquí arriba y esta t de aquí dentro no deberían ser las mismas bueno si le puedo cambiar los colores o tiramos para adelante con ese abuso de notación ¿verdad? esta parte derecha ¿qué me va a quedar? me va a quedar simplemente la posición x en el instante t menos la posición en el instante 0 que ¿quién sería? eso que ya hemos llamado x sub 0 era x sub índice 0 ¿verdad? y la parte que tenemos aquí esta integral que sí que tengo que calcular ¿qué nos queda en este caso? o me parece que tengo que hacer unas poquitas más de cuenta ¿no? porque ahora sería la integral entre 0 y t de cuando sustituyo la velocidad hemos obtenido que la velocidad era la constante v sub 0 más a por t diferencial de t ¿verdad? pero estas integrales también son inmediatas v sub 0 es una constante la integral de la constante es v sub 0 por la amplitud del intervalo t la es una constante pues pongo la a pero la integral de t respecto de t nos queda t al cuadrado entre 2 luego ¿qué hemos conseguido? si despejo esta posición x de t el x sub 0 lo paso sumando aquí ¿verdad? y me quedaría x sub 0 más v sub 0 por t más a t cuadrado me voy a poner a medio o a veces que se pone un medio y aquí tenemos la otra ecuación que sería ecuación de King la posición exactamente entonces tendremos simplemente ecuación de la posición y lo juntamos todo las tres ecuaciones es decir en conjunto en conjunto las ecuaciones ecuaciones movimiento uniforme acelerado que le podemos poner con siglas como M U A serían aceleración A sub x de t igual a constante velocidad v sub x de t igual a v sub 0 más a por t posición x de t igual a posición inicial x sub 0 más velocidad inicial v sub 0 por t más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado estas son las tres ecuaciones que nos interesan no solo aquí sino siempre que tuvimos movimiento en una en varias dimensiones esto es a lo que quiero llegar una relación para la aceleración para la velocidad y para la posición ¿de acuerdo? es cierto que tenemos otras relaciones distintas ¿vale? por ejemplo creo que aparte de esta hay más ecuaciones hay una que suele ser útil vamos a ponerla aquí como una nota o bueno la siguiente página y ya con eso terminamos ¿nota? por ejemplo podemos utilizar otras relaciones para llegar a fórmulas equivalentes ¿de acuerdo? por ejemplo una relación que teníamos nosotros ¿cuál era? que la aceleración a sub x de t era la derivada de la v sub x de t respecto del tiempo ¿verdad? ¿estás ahí bien? sí ¿cómo podríamos modificar esto en realidad? probablemente si te lo que nos queda la aceleración ¿verdad? y sabemos que esto también a su vez es la derivada segunda de la posición x respecto del tiempo ¿cierto? dos veces y que la v sub x de t es la derivada de la x de t respecto del tiempo entonces tú imagínate que yo estoy trabajando con esta relación que aparece aquí ¿no? ¿qué podríamos hacer? como que si tú dices mira a sub x es la derivada voy a quitar los tiempos por escribir un poquito menos la derivada de v de x respecto de t ¿verdad? yo podría decir entonces que la derivada v sub x es igual a a sub x diferencial de t ¿verdad? esta v sub x podría podría obtenerla también de otro modo imagínate que tú tienes lo siguiente si tenemos v sub x al cuadrado y derivamos obtenemos obtenemos el que ¿quién sería la derivada de v sub x al cuadrado respecto de no de t sino respecto de v de x ¿qué te quedaría aquí? es como derivar t cuadrado respecto de t x cuadrado respecto de x ¿cuál sería esa derivada? 2 por la velocidad ¿no? 2 v de x ¿verdad? y si yo calculase la derivada del v de x cuadrado respecto de t ahora habría que explicar la regla de la cadena porque lo de dentro si depende de t ¿verdad? exacto ¿qué te quedaría entonces? te quedaría dos veces la v sub x ¿verdad? multiplicada por la derivada de la v sub x respecto de t ¿verdad? ¿y quién es la derivada de la v de x respecto de t? la aceleración ¿verdad? nos queda dos v sub x por la a sub x esto de aquí que tenemos es la aceleración a de x ¿vale? en conjunto si uno se fija ¿qué obtenemos de aquí? deriva como si coge este cociente lo divides entre este cociente ¿verdad? como que este diferencial de v de x se te cancela con este diferencial de v de x cuadrado ¿verdad? te quedaría el dos v x a x entre este dos v x y al final en conjunto llegamos a una fórmula muy curiosa y es que operando obtenemos la siguiente relación que es la velocidad que es la velocidad v sub x cuadrado es simplemente la velocidad inicial v sub 0 al cuadrado más dos veces la aceleración a sub x y aquí multiplicamos por lo que sería nuestro incremento que sería la posición x menos x cero en nuestro caso esta aceleración ¿cómo es? constante a ¿de acuerdo? decir que la relación que nosotros obtendríamos sería la velocidad v sub x cuadrado es igual a la v sub 0 cuadrado más dos veces la aceleración por el x menos x cero piensa que al final ¿de dónde sacamos estas relaciones? justamente de decir hemos operado con estas posiciones también sabemos que la velocidad más bien la derivada de la v de x respecto de t es la derivada de la x bueno simplemente la v la v de x es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo que tú vuelves a derivar hemos dicho que la derivada de la v de x respecto de t nos queda la derivada segunda de la posición respecto del tiempo ¿verdad? vamos hacia aquí la trampa de meter por así decirlo derivada de v de x por derivada de la v de x entre derivada de t por la derivada del v de x así vas agrupando la distinta derivada y al final llegamos a esta relación que tenemos aquí vamos que es una bastante estándar a la hora de calcular esta derivada pero bueno que viene justamente de esta posición que tenemos porque si te fijas vamos no hace falta ni esto si te fijas aquí cuando tú integres ¿verdad? si integro esto entre el cero y el tiempo t me va a quedar la velocidad v sub x en t menos la v sub x en cero que sería esta parte este v de x cuadrado menos el v sub cero y luego ¿qué hacemos? metemos aquí esta parte esta ecuación que tenemos entre el t y el x cero entonces muchas veces que esta relación es útil para juntar velocidad con la aceleración y con la posición si la queremos tener en mente para lo que haga falta las fundamentales son las tres que tenemos aquí de aceleración velocidad y posición eso es lo importante que nos hace falta nosotros para trabajar con esta información a partir de aquí es cierto que tenemos esta relación que me permite relacionar esto pero fundamental siempre que estudiemos movimiento en una o en varias dimensiones determinar posición velocidad y aceleración ¿de acuerdo? y con esto tenemos la parte del movimiento en una dimensión completa